Pues también tenemos información importante a esta hora se desarrolla Javierni Chivirinos, nuestra compañera, está en una actividad de pleno desarrollo del Estado Mayor Eléctrico. Así es amigos, Javierni estamos contigo, muy buenos días, adelante te escuchamos. Muy buenos días José Manuel, a esta hora reportamos desde el Estado Bolívar donde se realiza la instalación de las mesas para lo que será la elaboración del Sistema Hídrico Nacional. De inmediato vamos a dejarlos en la voz de la Ministra del Poder Popular para la Atención de las Aguas, Evelyn Vázquez, adelante, escuchemos. Hemos organizado ese nivel que hemos elevado y que hemos construido en estos 20 años de revolución, haciendo y construyendo todas las acciones precisas, inmediatas, en el marco de un plan de 30 días, de 60 y el plan estructurante de más de 90 días que nos permita en el contexto de guerra además, blindar cada vez más el servicio de agua potable y saneamiento y avanzar también en las acciones concretas para ir afinando, como nos dice nuestro presidente Maduro, la contingencia. Estamos estableciendo entonces en estas sesiones de trabajo que además comprenden nueve mesas de trabajo para abordar todas las aristas del servicio. No estamos dejando nada por fuera. Estamos desde la organización con el pueblo organizado, con el poder popular, con nuestras mesas técnicas de agua, con nuestras comunas, nuestros consejos comunales, las UBCH, la estructura CLAC, toda la estructura social y revolucionaria de nuestro gobierno, de nuestro país, estableciendo todas estas acciones que apuntan a blindar entonces el servicio. Venimos de un debate previo también que hicimos con el pueblo trabajador del agua y que este primer momento establece entonces unas líneas macro que vamos a tener que luego ir en un segundo momento definiendo, debatiendo con mayor profundidad hasta las bases del pueblo trabajador y hasta las bases del pueblo organizado. De eso se trata esta jornada entonces que estamos comenzando el día de hoy con un primer momento de ese plan y que luego iremos compartiendo, socializando y profundizando y afinando para entrar en ese plan perfecto que blinde el servicio de agua, construido incluso y como eje fundamental y prioritario con nuestra masa, nuestro cuerpo, pueblo trabajador y nuestras mesas técnicas de agua. Entonces, bueno, compañeros, compañeras, tenemos las mejores expectativas, seguros y seguras, de que saldremos además muy fortalecidos con este nuevo plan del sistema hídrico nacional que repito, lo estamos reestructurando, reformulando y amarrándolo, integrándolo en este contexto de guerra para avanzar, para pasar a esa ofensiva que nos va a llevar a la victoria sin lugar a dudas. Seguimos venciendo, seguimos avanzando, contamos con la fuerza, el compromiso, la precisión, la concreción de todos los participantes que están aquí hoy dando su aporte para estas mesas de trabajo y bueno, seguimos avanzando en esa ruta de la consolidación de la patria. Hasta la victoria siempre. Gracias. Palabras del Ciudadano Mayor General Néstor Luis Reverol Torres, Secretario Ejecutivo del Estado Mayor Eléctrico. Muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Desde acá mandamos un afectuoso saludo en nombre del Presidente Nicolás Maduro desde acá del Estado Bolívar, donde se encuentra a nuestro lado el Padre Orinoco. Es oportuno saludar a todos los Ministros presentes en esta jornada de trabajo, a la Ministra de Agua, Viceministros, autoridades de los diferentes organismos de seguridad del Estado, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y saludar especialmente al pueblo trabajador del agua. Que nos acompañan. Hemos convocado y dándonos cita en este escenario de un tema vital para nuestra existencia, como es el vital líquido, el agua. Y hoy hemos hecho esta jornada de trabajo que se está iniciando desde muy temprano en la mañana de un conjunto de expertos y especialistas para atender diferentes temas e ir hacia la transformación de la transformación del sistema hídrico nacional. Como hemos sufrido, producto del cambio climático, todo el tema de la sequía o de las inundaciones. El año pasado tuvimos las mayores inundaciones de los últimos 41 años, o las intensas lluvias. Pero del 2014 al 2016 tuvimos tres intensos años de sequía y que de una u otra forma corresponde a todas las políticas públicas que ha llevado la Revolución Bolivariana y que ha sido acertada desde que el Comandante Supremo, Hugo Chávez, lo plasmó en esta maravillosa Constitución en 1999. El artículo 127 lo habla muy claro de los derechos ambientales. y cuando el compañero Evo Morales planteó en la sesión número 108 de las Naciones Unidas del 2010 el derecho del agua potable como un derecho humano fundamental para la vida y que fue aprobado por 122 votos, entre ellos, nuestro país, que ya el Comandante Supremo, Hugo Chávez, lo había aprobado en esta Constitución y en la Ley de Agua en el 2007. Y recuerdo que el Comandante Supremo, Hugo Chávez, habló en un alopresidente en marzo del 2009 y decía en palabras del Comandante Hugo Chávez el agua es un derecho humano, que no puede ser privado. Eso es propiedad social de todos y en Venezuela el Estado se pone al frente y le responde al pueblo. Mientras que el Comandante Hugo Chávez esté aquí esa es la dirección que le daremos al Estado Popular Revolucionario. El Presidente Nicolás Maduro sigue el legado del Comandante Hugo Chávez. Y esa promesa del Comandante Supremo, Hugo Chávez, para nosotros es una labor esencial y la lleva al frente el Presidente Nicolás Maduro. Más aún, en la Ley del Plan de la Patria 2019-2025, que ha seguido el legado de nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez, el Presidente Nicolás Maduro ha seguido el testamento político de nuestro Comandante Supremo, ha establecido un sector especial para el agua en la Ley del Plan de la Patria, con políticas estructurantes como la defensa del agua como asunto estratégico para la soberanía, como incrementar la conservación y preservación de las cuencas hidrográficas, cursos y cuerpos de agua, o como garantizar el acceso universal y equitativo al agua potable. Fortalecer la organización popular. Debemos fortalecer y volver a las mesas técnicas de agua para empoderar al pueblo de su territorio, de su problemática, para que el pueblo lleve al frente la tarea de mejorar el servicio, de contribuir de la mano con el Estado para mejorar el servicio, profundizar la acción educativa y comunicacional en todos los ámbitos de la vida nacional. Por eso, que en el día de hoy hemos constituido nueve mesas de trabajo. Por supuesto, de acuerdo a las recomendaciones y asesoría de los expertos, de ustedes, del pueblo trabajador del agua, que se ha hecho presente aquí, de evaluar, de considerar los 62 embalses que tenemos en el país para el agua potable, por ejemplo, de las 19 hidrológicas que existen en el país, de garantizar el agua como un derecho fundamental, gratuito al pueblo de Venezuela, no como en otros países como Estados Unidos y Canadá, que es privado, y que se abstuvieron a esa resolución del 2010, porque lo tienen con fines comerciales, capitalistas. Nosotros vamos a la construcción de un servicio gratuito al Estado y asequible. Es por eso que hemos organizado de parte de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, José Rodríguez, y la Jefa del Estado Mayor Eléctrico Nacional, esta es parte del Estado Mayor Eléctrico, como uno de los servicios conexos, y que lo hemos discutido en semanas anteriores, para llevar a cabo una transformación del sistema nacional hídrico de nuestro país. Y es por eso que hemos concebido nueve mesas de trabajo, entre ellas, lo que tiene que ver con la cultura y conciencia para el uso del agua, la transformación integral del sistema nacional hídrico, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento integral del sistema hídrico. Tenemos una mesa importante, todo lo que tiene que ver con las sustancias químicas utilizadas para la potabilización del agua, que es fundamental, y que tenemos que tener el acceso directo para garantizar la potabilización del agua. La seguridad integral en los procesos de producción, distribución y saneamiento. Vamos a hacer la construcción de todos los anillos de seguridad que sean necesarios para garantizar el servicio del sistema hídrico nacional. Las telecomunicaciones, las fuentes de agua, todos sabemos que Venezuela es un país rico en el vital líquido, grandes reservorios de agua, y que por supuesto se hace apetecible de aquellas fuerzas imperiales que miran y ven las riquezas de nuestro territorio y que ahorita estamos siendo asediados bajo una guerra no convencional y un plan sistemático de desestabilización. Una guerra psicológica, una guerra mediática, una guerra económica, una guerra eléctrica, y que nosotros, con la organización de nuestro pueblo, ese pueblo valiente, heroico, que todos los días resiste los embates de la desestabilización, vamos a vencer. Vamos a vencer. Y es por eso pues que nos damos cita hoy acá para debatir, debatir lo que llamó el comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro, el debate de saberes. Y después ir a una gran consulta nacional, a ver, a escuchar al pueblo, porque el pueblo es sabio y paciente. Y es por eso pues que en nombre del presidente de la república y de la jefa del Estado Mayor, del Estado Mayor Eléctrico, queremos dar oficialmente apertura a estas mesas de trabajo para debatir durante el día propuestas que nos lleven a garantizar el agua como un derecho humano y de acceso a nuestro pueblo. Y para finalizar mis palabras, quiero recordar unas palabras que dijo nuestro comandante supremo Hugo Chávez en la cumbre sobre cambios climáticos en Copenhague el 17 de diciembre de 2009. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. Damos oficialmente por instalado estas mesas de trabajo y a debatir para seguir protegiendo al pueblo. Muchas gracias y muy buenos días. Así entonces las declaraciones de las autoridades presentes en representación y por órdenes del presidente constitucional de la República Bolivarana de Venezuela para lo que será el fortalecimiento del plan nacional del sistema hídrico nacional. Ha destacado el vicepresidente para obras y servicios públicos que se va a realizar un primer momento en una consulta inaugural que es la que se realiza el día de hoy para el análisis y la evaluación de nueve ejes fundamentales del sector agua para posteriormente ir a una gran consulta nacional. Es el aporte que realizamos a esta hora muy pendiente porque estaremos informando en próximas emisiones sobre cómo avanza esta importante reunión que se realiza acá en el Estado Bolivar. Por los momentos retornamos nuevamente contigo al contacto a los estudios. José Manuel, adelante.